Vamos ahora con la creciente tensión comercial entre China y Estados Unidos porque el consejero de Estado y canciller de China, Wang Yi, dijo el jueves que Estados Unidos ha escogido un objetivo equivocado para subirle los aranceles. Wang Yi se expresó así durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Moscú. Los Estados Unidos han insistido en divulgar su lista de aranceles contra productos chinos. China se ha visto empujada a tomar contramedidas. Esto es una acción de autodefensa como nación soberana y una defensa de un sistema global de comercio que se basa en reglas. Las economías china y estadounidense están profundamente integradas. Estados Unidos puede pensar que puede obtener beneficios fomentando el proteccionismo. Es una idea equivocada. China y Estados Unidos, como dos potencias mundiales, deberían tratarse mutuamente con equidad y respeto. Al agitar la vara de las sanciones comerciales contra China, Estados Unidos se ha equivocado de objetivo. Wang Yi añadió que el crecimiento de la economía global todavía es frágil, ya que la economía mundial acaba de empezar a recuperarse. Dijo que el inicio unilateral de guerras comerciales por parte de Estados Unidos es una violación grave de los principios básicos y del espíritu de la Organización Mundial del Comercio. El canciller chino también pidió a la comunidad internacional que proteja el ímpetu que tanto ha costado lograr del comercio económico global. CGTN en España.